del espacio profundo al abismo oceánico. En los últimos siglos, la humanidad ha emprendido audaces expediciones hacia los confines del universo, alcanzando logros extraordinarios en la exploración del espacio exterior. Desde la llegada del hombre a la Luna hasta la expansión de sondas espaciales a los confines del sistema solar, hemos desafiado los límites de la comprensión humana y hemos ampliado nuestra visión del cosmos de manera asombrosa. Sin embargo, y mientras celebramos estos logros cósmicos, es importante recordar que también existe un mundo igualmente misterioso y desconocido aquí en la Tierra, el abismo oceánico. A pesar de que hemos enviado naves espaciales a planetas muy lejanos y hemos explorado las profundidades del espacio exterior, gran parte de los océanos de nuestro propio planeta siguen siendo en gran parte inexplorados y desconocidos. Mientras miramos hacia las estrellas y nos maravillamos con los secretos del universo, también debemos recordar que aquí, en nuestro planeta, hay un vasto reino submarino que apenas hemos comenzado a comprender. Este vídeo nos invita a reflexionar sobre esta dualidad. Mientras que hemos alcanzado las estrellas, todavía tenemos mucho que aprender sobre los misteriosos abismos de nuestro propio planeta. Este viaje nos llevará desde los confines del espacio profundo hasta las profundidades del abismo oceánico, explorando las hazañas del hombre en la búsqueda del conocimiento, en dos de los entornos más extremos, el espacio y el abismo oceánico. El vasto océano, que cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, alberga una variedad increíble de ecosistemas marinos, cada uno con características únicas y una biodiversidad asombrosa. Desde las aguas superficiales hasta las profundidades abisales, el mar está dividido en varias zonas distintas, cada una con su propia fauna y flora. Zona epipelágica. La zona epipelágica, también conocida como la zona fótica, se refiere a la capa superior del océano, donde la luz del sol penetra lo suficiente para permitir la fotosíntesis. Esta zona se extiende desde la superficie hasta aproximadamente 200 metros de profundidad en aguas tropicales y hasta 1000 metros en regiones polares. Es una región cálida y bien iluminada, donde la biodiversidad es alta y abundan las especies de fitoplancton y zooplancton. La zona epipelágica es el hogar de una amplia gama de vida marina, incluyendo peces como el atún, el pez vela y el tiburón martillo, así como mamíferos marinos como delfines y ballenas. Zona mesopelágica. La zona mesopelágica se encuentra debajo de la zona epipelágica y se caracteriza por la falta de luz solar directa. Esta zona se extiende desde aproximadamente 200 metros hasta 1000 metros de profundidad. A pesar de la ausencia de luz, algunas especies de organismos marinos han desarrollado adaptaciones para vivir en estas condiciones de baja luminosidad. Esta zona alberga una variedad de criaturas bioluminiscentes, como peces linterna y calamares, así como depredadores como el pez espada y el tiburón de aguas profundas. Zona batipelágica. La zona batipelágica, también conocida como zona abisal, es la región más profunda y oscura del océano. Esta zona comienza alrededor de los 1000 metros de profundidad y se extiende hasta el fondo oceánico. Las temperaturas son frías y constantes y la presión del agua es extremadamente alta. A pesar de las difíciles condiciones, la zona batipelágica alberga una variedad sorprendente de vida, incluyendo peces de aguas profundas, como el pez fantasma y el pez abisal, así como invertebrados como los cangrejos yeti y los moluscos gigantes. Zona dal. La zona dal es la región más profunda de los océanos, ubicada en las fosas oceánicas más profundas. Esta zona está caracterizada por una presión extrema y unas temperaturas cercanas al punto de congelación. Algunas de las fosas más conocidas incluyen la fosa de las Marianas y la fosa de Tonga. A pesar de las condiciones extremas, se han encontrado formas de vida adaptadas a estas profundidades, incluyendo organismos como los gusanos poliquetos y las bacterias extremófilas. Explorar las diversas zonas del océano revela un mundo marino rico y diverso, lleno de vida adaptada a una amplia gama de condiciones. Proteger estos ecosistemas marinos es crucial para preservar la biodiversidad y garantizar la salud de nuestro planeta. Otra de las maravillas del abismo y de la vida extrema son las chimeneas marinas. Las chimeneas marinas, también conocidas como respiraderos hidrotermales, son fenómenos geológicos sorprendentes que se encuentran en el fondo del abismo oceánico, donde las aguas profundas se encuentran con el calor y los minerales expulsados desde el interior de la tierra. Estas fascinantes estructuras se encuentran principalmente en zonas de actividad tectónica, como dorsales oceánicas y fosas submarinas, y representan algunos de los ecosistemas más extraordinarios y extremos de nuestro planeta. Ubicadas a profundidades que pueden variar desde unos cientos de metros hasta varios kilómetros bajo la superficie del océano, las chimeneas marinas son un fenómeno global, pero algunas de las más estudiadas y notables se encuentran en la dorsal del Pacífico Oriental, a lo largo de la cordillera mesoatlántica, y en la cuenca de Guaymas en el Golfo de California. Lo que hace que estas chimeneas sean tan singulares es el ambiente extremo en el que se encuentran. Las aguas cercanas a estas estructuras pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas, superando los 400 grados debido al calor liberado por la actividad volcánica subyacente. Además, estas aguas están saturadas de minerales y compuestos químicos, creando un entorno único y rico en nutrientes. A pesar de las condiciones aparentemente inhóspitas, las chimeneas marinas están repletas de vida. Microorganismos adaptados a la temperatura y la química extremas florecen alrededor de estas estructuras, formando la base de una cadena alimentaria sorprendentemente diversa. En estos ecosistemas, podemos encontrar una variedad de formas de vida, incluyendo bacterias, arqueas, gusanos tubulares, almejas gigantes y hasta especies de peces adaptadas a vivir en aguas tan inhóspitas. Estudiar las chimeneas marinas no solo nos brinda información invaluable sobre la vida en condiciones extremas en la Tierra, sino que también arroja luz sobre la posibilidad de vida en otros planetas, como las lunas heladas de Júpiter y Saturno, donde condiciones similares podrían existir bajo la superficie helada. Estas maravillas subacuáticas continúan desafiando nuestra comprensión de la vida y la geología en la Tierra y más allá, recordándonos la sorprendente diversidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta azul. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.